La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana llamó a la sociedad a tomar previsiones por los dos días de corte del servicio de agua potable que se registrará el miércoles y jueves de esta semana en casi 250 colonias y fraccionamientos de Tijuana y Rosarito, debido a una fuga de agua que se intensificó hace siete días en el aguaje planetario, afirmó el director de esta paraestatal, Miguel Lemos, en Dejas. Ustedes recordarán que este acueducto el año pasado sustituimos uno de sus tramos, los años anteriores también se había sustituido otro tramo, este año estaremos sustituyendo otro tramo de este acueducto, ¿por qué la sustitución? Porque ya llegó a su periodo de vida y en eso de su periodo de vida nos dio una sorpresa y traemos una fuga bastante considerable de agua potable y no quisimos suspender el servicio, dejamos que estuviera la fuga hasta no informar a la ciudadanía para poder suspender el servicio. Desafortunadamente la fuga daba a un pluvial y el pluvial se va naturalmente corriendo por el pluvial y esa agua limpia no había ningún problema. Ahorita si esa agua siguiera corriendo por el pluvial no tuviéramos problema. El problema que tenemos es que son ya 50 litros por segundo que estamos perdiendo de poder distribuir y ser eficientes en entregarlo en los domicilios. Mencionó que en estos trabajos de reparación que se desarrollan en la colonia Los Maestros se invertirán 300 mil pesos, por lo que el director explicó la forma en la que se irá reanudando el servicio en las colonias afectadas por la suspensión, donde se estima residen cerca de 600 mil personas. El día miércoles a las 0 horas estaremos suspendiendo el suministro de agua. Se estarán afectando 248 colonias y fraccionamientos. La gente no va a sentir la falta de agua sino hasta el miércoles por la mañana. Nos estaremos llevando aproximadamente 15 horas en hacer ese trabajo. Todo el día miércoles, la noche del miércoles para amanecer jueves, estamos ya terminando el trabajo para a medianoche del jueves estar volviendo a inyectar el agua a la tubería. De tal suerte que las colonias y fraccionamientos que estén en las partes bajas podrán recibir ya agua el día jueves por la tarde-noche. Ya tendrán agua por la tarde-noche, el día jueves. Las colonias o fraccionamientos que estén en las partes altas estarán recibiendo el agua o regularizando el servicio hasta el día viernes, el viernes por la tarde. Finalmente, Lemus en Dejas precisó que para este 2018 se tienen programadas cuatro suspensiones masivas del suministro de agua potable para realizar trabajos de mantenimiento y sustitución del INAS de agua, las cuales se irán programando en la medida de que cuenten con el presupuesto que estiman será de 280 mil pesos, de los cuales 200 mil serán aportados por el Estado y el resto por la Federación. A partir del 2016 estamos destinando cerca del 80% del presupuesto en obra en sustituciones. Sustituciones de tubería de agua residual y sustituciones de tubería de agua potable. Este año, 2018, no va a ser la excepción. Estaremos destinando alrededor del 78% del presupuesto de obra en sustituciones. Reportó en Tijuana, Sonia Deanda para RCN y Unirradio Informa.